Bueno, muy buenas tardes con todos los presentes, mi nombre es Rina Sernas, soy médico del departamento de rehabilitación. Primero agradecer por la invitación para poder compartir un poco acerca de este tema que, bueno, a diferencia del anterior, pues es como un giro de 180 grados o de 360 grados, pero es muy importante para aquellos pacientes adultos mayores, ¿no? Entonces, nos vamos a centrar primero, para comenzar, en cuáles son los objetivos de la rehabilitación. Los objetivos de la rehabilitación, como para cualquier acto quirúrgico, en estos pacientes que tienen fractura de cadera, van a ser pacientes que van a ser dismóviles, independiente si se vayan a operar o no, van a tener el riesgo de desacondicionamiento. Entonces, el objetivo ideal de nosotros es evitar esas complicaciones, evitar las estancias largas, porque eso puede condicionar a que el paciente pueda empeorar. Otro de los objetivos básicos de la rehabilitación es mejorar la funcionalidad. Esto implica los rangos articulares y la fuerza muscular. Y al final, esto nos va a ayudar a que el paciente pueda bipedestar, pueda marchar y esto pueda ayudar a disminuir su discapacidad y poder integrar todas sus actividades de vida diaria nuevamente. Entonces, antes de seguir con la parte de la rehabilitación en sí, quiero mencionar que es muy importante para la marcha iniciar una adecuación de la biomecánica. En este caso vamos a hablar de la cadera, pero en sí es de todos los miembros inferiores, en lo que incluye rodillas y tobillos también. Son tres aspectos muy importantes que tenemos que hablar para restaurar la hiperestación y la marcha en los pacientes. Uno es la estabilidad. La estabilidad, como ven ahí en la gráfica, refiere a mantener lo que es los componentes articulares en su lugar. Otro es la estática, que está dada básicamente por el análisis de fuerza. Las fuerzas que van a estar dadas por los músculos. Tanto los músculos agonistas como antagonistas tienen que estar en un equilibrio para evitar que se vaya a producir un desequilibrio muscular. Otro de los aspectos importantes en la biomecánica es la movilidad. Y esta movilidad se va a dar en base a dos componentes muy importantes, que es la flexibilidad que lo van a dar las articulaciones y la extensibilidad que lo van a dar los ligamentos. Entonces, en resumen, los tres aspectos importantes que estamos viendo para poder realizar la marcha en el paciente son, uno, la congruencia articular, dos, la indemnidad de los ligamentos que le van a dar estabilidad. Y tres, el fortalecimiento de las fuerzas que lo vienen a dar los músculos, tanto agonistas como antagonistas. Estas láminas que les voy a pasar a continuación van a ser básicamente para entrar de lleno a lo que es la rehabilitación. Acá lo único que deseo es mencionar, ¿no? La importancia de la articulación con sofe moral. Para llegar a tener una bipedestación necesitamos tener una estabilidad. Esta articulación tiene la característica de ser bastante estable. Es una de las que realiza casi todos los rangos de movimiento, ¿no? En todos los planos, en todos los ejes, tanto en frontal, en transversal, como esto, transversal coronal también. Entonces, hace un amplio rango de movilidad que se conoce como circunducción. Entonces, para que estos, digamos, rangos articulares no se explayen, tenemos que tener un tope. Y ese tope lo va a dar el abrum, que es una estructura cartilaginosa que va a encontrarse alrededor de lo que es el acetábulo. Este le va a dar profundidad y a la vez le va a dar estabilidad, mucho más que soporte. Otra de las estructuras que habíamos mencionado que es importante es la indemnidad de los ligamentos y de la cápsula articular. Como vemos, en la cadera hay tres ligamentos muy importantes que si vemos en esta imagen, cuando el paciente está en extensión o está parado, estos tres ligamentos van a coaptar la articulación coxofemoral y va a generar una estabilidad. A diferencia de cuando estos tres ligamentos se encuentran en una flexión de cadera, lo que va a condicionar es que estas estructuras se reblandezcan y puedan tener, por consecuencia, la probabilidad de una luxación. Entonces, si no tenemos un músculo potente, como es el caso del psoas ciliaco, muy probablemente se puedan generar estas luxaciones. Aquí está la lámina básicamente para ver lo que les había mencionado, ¿no? El amplio rango de movimiento que tiene, que incluso en esta articulación se podría decir que teóricamente podría ser los 360 grados, pero sin embargo hay estructuras que realizan este tope que viene a ser el cartílogo fibroarticular, los ligamentos y los músculos. Entonces, estos son los límites, los rangos articulares anatómicos, básicamente, ¿no? Ahora, esta lámina es básicamente para resumir lo anterior. Habíamos dicho que para la estabilidad y el equilibrio de fuerza necesitamos músculos. Los músculos, como vemos acá, hay dos tipos de músculos. Los músculos longitudinales, llamados fásicos, que, como su nombre lo dice, básicamente están alineados de forma longitudinal y que dan la estabilidad y que permiten el movimiento. Y hay otros músculos que son los músculos tónicos, cuya tendencia es a la contractibilidad y que tienen la característica de la coaptación, de tal manera que si hay un desequilibrio en ellos se va a producir alteraciones en la marcha. La mayoría del tratamiento, en general, el tratamiento de rehabilitación va a ir al objetivo de tratar de que estos músculos se estiren y estos músculos se fortalezcan y se pueda restablecer la marcha. Esta es otra imagen también que nos habla sobre todo del apoyo, de la disposición de estos músculos cuando el paciente está en bipedestación, ¿no? Como vemos aquí. Las músculos que están a cargo de que el paciente pueda pararse, incluso sobre dos pies, como sobre un pie, es el equilibrio que hay entre los aductores y los abeductores. Como lo vemos acá gráficos, estos vendrían a ser los abeductores y estos vienen a ser los aductores, que cuando están en equilibrio pues el ángulo de gravedad justo cae en medio de los dos. Sin embargo, cuando uno hace un apoyo de un solo lado y hay una alteración en estos músculos, ya sea por una cirugía, ya sea por desacondicionamiento, lo que va a generar es la caída de la cadera contralateral, que es conocida en nosotros como la marcha en Trendelenburg, ¿no? Este cuadro es básicamente para refrescar la amplitud de movimientos normales y los funcionales. Si vemos, para caminar no necesitamos gran amplio rango de movilidad, solo necesitamos una flexión de 20 y 40 grados. Para subir y bajar escaleras, 40 y 30 grados. Y para sentarse, pues generalmente no supera los 90 grados, salvo pues que el asiento esté muy por debajo del nivel de los pies del paciente, ¿no? Entonces, en general, en conclusión, para poder llegar a la funcionalidad que es nuestro objetivo, no es tanto la alineación, sino la funcionalidad del paciente que pueda hacer sus actividades de vida diaria, es que llegue a una flexión entre 90 a 110 y los demás rangos articulares oscilen de 5 a 15 grados aproximadamente. Esta lámina solamente es para mencionar lo que va a seguir adelante, la marcha normal. La marcha normal, para restablecerla, para reeducarla, que es uno de los objetivos finales de la rehabilitación, es importante tomar en cuenta varias cosas. Pero lo más resaltante es que se divide en dos fases. Una fase que es la de soporte, que es cuando el pie está en contacto con la superficie, y otra fase que es la fase de balanceo, que es cuando el pie está fuera de la superficie o del terreno llano. Estas dos, como ven, difieren en porcentaje. La característica de una marcha en un adulto es este porcentaje, pero en adultos mayores estas fases se van a ver alteradas, sobre todo en la fase que mencionan aquí, del doble apoyo. La fase del doble apoyo es importante porque es el momento en el que hay mayor estabilidad de la persona. Entonces, el paciente adulto mayor va a tener que reducir la velocidad y ampliar la base de sustentación. Por ende, también aumenta el apoyo doble y eso es un mecanismo compensatorio, digamos, para que el paciente pueda evitar alteraciones en su marcha o que se pueda caer, que es el riesgo mayor en ello. Esta lámina es muy importante. ¿Por qué? Porque la marcha no solamente implica ejercicios, sino también implica que haya una conciencia. Como vemos acá, los elementos de la marcha son tanto el equilibrio como la locomoción. El equilibrio implica tanto postura como reflejo, o sea, muchas veces eso de ahí no es consciente, eso es aprendido. Y la locomoción sí implica lo que es rango de conciencia. Entonces, para que se pueda dar una marcha, se necesita indemnidad tanto de los sistemas aferentes como los eferentes. Hablando de los sistemas aferentes como la visión, el tacto, el sistema vestibular y todos esos estímulos que van a integrarse a nivel medular o a nivel central y que al final van a generar una respuesta, una respuesta motora, lo cual implica que también la parte muscular, que en el adulto mayor está venido a menos, también se genera una alteración. Entonces, si hay una alteración en las aferencias y las eferencias, muy probablemente se vaya a condicionar al riesgo de caída. Entonces, acá mencionamos en esta lámina cuáles son las alteraciones, tanto a nivel proprioceptivas, que son vista vestibular y a nivel de tacto, como también a nivel muscular. Bueno, estas láminas, básicamente para mencionar las múltiples complicaciones propias en pacientes que han tenido de repente algún tratamiento quirúrgico, en este caso, pues hayan sido operados por riesgo de fractura. De acá lo que quiero rescatar es lo que las lusaciones de cadera. Las lusaciones de cadera van a depender mucho, tanto de la edad del paciente, de la incisión que se haya producido durante el acto operatorio, así como de algunas otras comorbilidades del paciente. Las infecciones están solamente en un alrededor de 1% nada más, y se ha venido evitando o reduciendo estos porcentajes gracias a la profilaxis que hay, y sobre todo antibiótica, y sobre todo va muy en relación con el tiempo del acto operatorio. A menor tiempo, menor riesgo también de infección. Esta diapositiva es para ver la clasificación en general de las fracturas, porque dependiendo del tipo de fracturas se realizará el tratamiento quirúrgico, y dependiendo del tratamiento quirúrgico, el pronóstico de la rehabilitación. Entonces vemos que acá va a ver, va a clasificarse en dos niveles de fractura, uno que son intracapsulares y otro que son extracapsulares, como su mismo nombre lo dice, están fuera de la cápsula, fuera de los ligamentos, y el abordaje, el tratamiento quirúrgico para los intracapsulares es muy diferente que para los extracapsulares, como lo vamos a ver más adelante. Ahora, entrándonos ya de lleno a lo que es la rehabilitación. La rehabilitación es también pues un acto de salud, el cual compromete tanto la, y es imprescindible dentro de ella, la promoción, la prevención, y también nos ayuda para mantener lo que viene a ser la asistencia a nivel integral del paciente. Es una alternativa de tratamiento que no es farmacológico, pero tiene gran impacto en salud y sobre todo ayuda a la autonomía del paciente. Muchos estudios avalan y se apoyan la terapia de rehabilitación como una de las primeras opciones que permite al paciente marchar y pedestar aproximadamente en dos meses. Estos son los aspectos que se tiene que tomar en cuenta en pacientes que van a ser sometidos a rehabilitación. Es un realmente tratamiento que debe ser personalizado, donde no se nos debe escapar ningún área, comenzando por el dolor, siguiendo por el estado de la funcionalidad que debe ser inicial y final para poder ver el pronóstico del paciente. Si tiene alteraciones, tanto postura, marcia, que nos estaría diciendo ya que tiene también algún trastorno a nivel sensorial, como también tenemos que ver la indemnidad del paciente en cuanto a la parte articular y la parte funcional que lo lleva a cabo a través de la fuerza. Y otras alteraciones como comunicaciones o alteraciones cognitivas que también pueden estar presentes en el adulto mayor. Esta es la escala con la cual generalmente en el servicio estamos bastante familiarizados, que es la evaluación visual análoga, que es una escala bastante subjetiva, pero nos ayuda a poder extrapolar el dolor que es subjetivo por parte del paciente. Y es una escala bastante simple y que se utiliza en muchos estudios también. Consta de una puntuación de 0 a 10, donde 0 no hay dolor y el 10 es el dolor máximo que pueda el paciente haber experimentado en algún momento. Entonces hay diferentes formas incluso de poderlos llegar al paciente. Ya puede ser por imágenes, ya puede ser por números o incluso solamente señalando en una recta numérica, como vemos acá. En pacientes que de repente no pueden hablar porque están en UCI de pronto, pero su nivel cognitivo sí les permite entender. Otro de los índices que utilizamos para ver función es básicamente el índice de Bartel, como el índice de Katz, que también lo veo que utilizan bastante en geriatría. Y esto es básicamente una puntuación de 0 a 100, donde 0 significa dependencia total y 100 independencia total. Y van a haber 10 ítems que hablan acerca de la vestimenta, acerca del aseo mayor, el baño, el aseo mayor y el aseo menor. Así como la capacidad para poder contener esfínteres y también la capacidad de poder trasladarse. Entonces, la fase de rehabilitación de pronto no todos tenemos, digamos, presente esto, ¿no? Decimos rehabilitación, el paciente ha sufrido un año y de ahí reciben vamos a comenzar el trabajo de ellos. No, la rehabilitación ahora es un, abarca tanto la parte preoperatoria, es decir, desde el contacto inicial con el paciente, es más, incluso podría ser antes, ¿no? Si tenemos pacientes que tienen riesgo de caída, pues ya debemos estar, digamos, derivándolo al servicio para poder evitar que esto se vaya a ahondar y pues voy a llegar al final a una fractura de cadena. La parte preoperatoria, la parte operatoria, que generalmente son diarios cuando el paciente está hospitalizado, bueno, eso es lo ideal, no siempre se puede lograr esos objetivos, pero es lo ideal, ¿no? Y la fase de rehabilitación que ya se realiza en el domicilio, ¿no? Estos de acá son los principios básicos que se van a repetir en toda la exposición. Y la fase preoperatoria, como todas las fases, va a tener tres pilares importantes, la terapia ocupacional, la terapia física y la terapia respiratoria. La terapia ocupacional, como vemos acá en este dibujo, comienza con la educación al paciente, preoperatorio incluso, diciéndoles, enseñándole qué posturas no debe realizar, cuáles son las posturas detadas. En pacientes que tienen fractura de cadera sabemos y tenemos que reforzar al paciente que no puede realizar la aducción como tampoco la rotación interna. Entonces, acompañado de la educación también tenemos que ir mencionando y dando las adaptaciones para que el paciente no vaya a tener estas posturas viciosas, como por ejemplo la utilización de algunos agitamentos que evitan esas posturas. Otro de los enfoques en terapia ocupacional es el uso de los adaptadores, ya llámese esto, que sean bastones, que sean andadores, ¿no? El uso correcto y intradomiciliario incluso adaptaciones dentro del hogar, ¿no? Que adaptaciones va a tener que realizarse en el entorno para que el paciente sea lo más independiente posible. En la terapia respiratoria, tres cosas fundamentales. Uno, garantizar lo que es el intercambio gaseoso. Dos, evitar que se deshabiliten los músculos, sobre todo el diafragmático y los cesorios. Tres, mejorar el drenaje de secreciones, porque eso puede condicionar a infecciones posteriores. En la fase preoperatoria, entonces, como en todas las fases, vamos a tomar en cuenta los principios básicos. Aliviar el dolor, que puede ser inicialmente con crioterapia o con algunos agentes físicos que tenemos en el servicio. Uno de los más indicados en este periodo son las electroterapias. Mantener los rangos articulares, sobre todo de las estructuras que no están comprometidas, ¿no? Ya se llame el tobillo, el rodillo y los miembros superiores, porque eso le va a permitir también tener la fuerza suficiente para poder utilizar los adaptadores para poder pararse, ¿no? Y el forleta de encimiento general de los músculos. Pero como son pacientes que tienen lesiones, entonces lo que queremos con los músculos es básicamente que no se deshabilite. No tanto como mejorar la fuerza muscular, sino mantener la fuerza para que estos puedan luego ser mejorados cuando ya se produce el tratamiento final, ya sea quirúrgico o el tratamiento que hace el de ahí instaurado, ¿no? La fase entonces de rehabilitación, posoperatoria para aquellos pacientes o lógicamente que han tenido un tratamiento quirúrgico, puede ser, debemos tener mucho en cuenta acá, uno, el tipo de fractura. Dos, si es intracapsular o extracapsular. Porque como vemos acá, tienen diferentes tratamientos quirúrgicos. Generalmente los intracapsulares, por su riesgo a generar necrosis vascular, su tratamiento de preferencia es la prótesis parciales o totales, dependiendo la capacidad de deambulación del paciente o las expectativas que vaya a ver con él para que pueda deambular. Y las fracturas extracapsulares, generalmente las que son intratrocantéricas, que son las más comunes en los ancianos o las personas adultas mayores, se le va a dar una alternativa de osteosíntesis generalmente. Aunque puede haber acepciones también, dependiendo de la edad del paciente y la funcionalidad también del paciente. Entonces, la rehabilitación va a ser tanto para aquellos que han recibido osteosíntesis como a los pacientes que han recibido, que han sido tratados por medio de prótesis, ya sea parciales o totales de cadera. Estos son los, generalmente los osteosíntesis que se utilizan, puede ser el de HS, los clavos gamma, u otros también que puedan ser en caso de que haya fracturas a nivel del cuello cervical, como son tornillos. Ahora, las etapas posquirúrgicas, como les mencionaba, se van a seguir manteniendo todos estos principios básicos. El manejo del dolor, mejorar los rangos articulares, evitar la complicación y sobre todo la propia excepción que es importante para que el paciente se pueda parar. Entonces, en esta etapa, la primera semana, lo más importante es el manejo del dolor, ya sea con agentes y evitar que los músculos se desacondicionen con ejercicios isométricos, que son ejercicios que van a permitir la contractibilidad del músculo, pero no van a haber movimientos y no va a haber elongación tampoco del músculo. Tratar de sentarlo lo antes posible, ¿no? En la segunda etapa, lo más importante en ellos es esto, los rangos que debemos ir avanzando con ellos a partir de la segunda semana, que es la cadera puede llegar a 90 grados y la rodilla hasta 90 grados. El control de sedente va a pasar a bípedo, pero sin todavía apoyo del miembro afectado, ¿no? Y tener en cuenta, prevenir estas complicaciones con la terapia ocupacional y acompañado también de la terapia respiratoria. En la tercera fase ya de esta etapa, que es de 8 a 12 semanas, ya vamos a pasar de los ejercicios isométricos a los ejercicios que son isotónicos. Estos, a diferencia de la anterior, ayudan a mejorar la fuerza muscular. Quiere decir que son ejercicios en los cuales va a haber contractibilidad muscular, pero también va a haber movilidad y va a ser sometido a una resistencia controlada, ¿no? Entonces va a permitir que se vaya mejorando progresivamente la fuerza muscular, sobre todo de los músculos cuadrice, del músculo tibial, que son los que van a ayudar, y los músculos también abeductores de la cadera, que son los importantes para la bipedestación. Van a comenzar incluso la bipedestación en paralelas, como vemos acá, y hacia las últimas semanas, ya cuatro meses, ¿no? Vamos a ir enfocados a la reeducación de la marcha. Este, a diferencia de la prótesis de cadera, demora un poco más, que son cuatro meses. Vamos a ver en el otro, que generalmente es mucho más precoz, ¿no? Y estos son los objetivos. Llegar a cadera, por lo menos una flexión de 90, 110, rodilla hasta mayor de 110 incluso. Y seguir trabajando todo lo demás que ya habíamos mencionado. Todo se va a ir agregando. Lo que va a ir variando son lo que les estoy mencionando, ¿no? La fuerza muscular y el inicio de la bipedestación y marcha. En aquellos que han tenido fracturas por ortoplastía, tenemos que tener en cuenta, uno, conocer primero el lugar donde ha sido la incisión para el abordaje, si esta prótesis es cementada o no es cementada, y otras complicaciones propias del paciente adulto mayor. Entonces, en las fases postoperatorias que es inmediata, vamos a tomar en cuenta, uno, la parte ergonómica, evitar que estos pacientes se puedan complicar con las posturas viciosas y comenzar a realizar los movimientos articulares, ¿no? Para evitar que el paciente se desacondicione. En las primeras semanas, las tres primeras semanas de aquellos pacientes que han tenido ortoplastía de cadera, vamos a ver que vamos a manejar igual el dolor, vamos a comenzar con ejercicios isométricos al igual que el anterior, y vamos a ver que al día siguiente se le tiene que sentar. A los dos, a cinco días el paciente ya tiene que parar sin descarga, lógicamente todavía. Pero ya eso le va a ayudar a la propriocepción a evitar que haya mareos, que haya falta de equilibrio. Y a los diez días ya va a iniciar el apoyo parcial con el pie afectado, ¿no? La propriocepción acá va a comenzar todavía sedente. En la siguiente fase, que son de tres a seis semanas, vamos a manejar igual el dolor, el ejercicio ya va a cambiar de isométricos a isotónicos y posteriormente a isocinéticos, ¿no? Las actividades funcionales, vamos a ver que el paciente ya va a comenzar el apoyo con ambos pies, pueden utilizar el bastón, pueden utilizar el andador. A diferencia del paciente que tiene una prótesis no cementada, ahí sí vamos a tener que esperar un poquito más recibe a comenzar el inicio del apoyo con el pie afectado, ¿no? Y acá ya la propriocepción, como ven, es a nivel ya de VIP de estación, ya no como el anterior que era C de estación. En la fase última, que es la de seis semanas a seis meses, igual todo lo demás, pero las actividades funcionales y los rangos van a ir variando. Las actividades funcionales va a ser la marcha, tanto con prótesis cementada como no cementada, y comenzar la reeducación de la marcha. A diferencia del anterior que era cuatro meses, este es tan solo en dos meses, ¿no? Y ya la propriocepción también va a ser en sedente. Perdón, en lípedo. En resumen, de todo lo que les he dicho, esto de acá es lo más importante, ¿no? ¿Cuáles son las metas de rehabilitación? Tanto para artroplastía de cadera como para las pacientes que han tenido tratamiento con osteosíntesis. Vamos a ver que básicamente los metas van a variar casi al doble, ¿no? Vamos a ver que para subir y bajar escaleras, en este lo va a poder hacer al mes y medio, y en este lo va a poder hacer todavía a los tres meses. En la artroplastía de cadera va a comenzar la marcha con las muletas, ¿no? O reedicio de la reeducación de la marcha acerca de los dos meses que les mencionaba anteriormente, y en ellos hasta los cuatro meses. Va a poder caminar sin bastón hacia los tres meses, y este entre los cinco y seis meses, ¿no? Vemos que hay una diferencia clara entre uno y el otro. Y esto, bueno, básicamente para mencionar cuáles son los múltiples agentes que utilizamos en terapia física, ¿no? Los agentes que utilizamos al inicio, la crioterapia y la manipulación, masajes que también ayudan a mejorar la circulación y a evitar que el paciente se desacondicione. La hidroterapia, que ayuda bastante a reblandecer los tejidos musculares, ¿no? Y reduce cargas también, de tal manera que el paciente se fatiga menos, y se ganan más amplios rangos de movilidad. Y la electroterapia, que sí les decía que lo pueden utilizar desde los procesos de la semana o del inicio de la lesión del paciente, que va a ayudar también a mejorar su dolor. En la parte final, que es la fase de readaptación, es básicamente para tener la educación al paciente, la información ergonómica, todas las adaptaciones que va a tener que hacer en casa, para evitar que nuevamente se vaya a caer y que pueda reingresar por un problema mayor, ¿no? Esas son láminas que yo creo que son bastante importantes, porque en algún momento el paciente cuando se va del hospital va a decir, ¿qué es lo que voy a hacer en casa? ¿En qué momento voy a comenzar a hacer las actividades? Habíamos hablado que puede subir y bajar escaleras en pacientes con astroplastía de cadera ya al mes y medio, pero ¿cómo lo va a hacer? Entonces, esta imagen nos dice cómo podemos enseñarle pautas para el paciente para que los pueda realizar. Vamos a ver que para subir escaleras vamos a tener primero que hacerlo con el pie sano, luego apoyado van a subir los bastones y posteriormente al final el miembro afectado. A diferencia de cuando uno baja, es todo lo contrario, generalmente bajan primero las muletas, apoyado del pie que está lesionado y al último el pie que no tiene ninguna lesión. Esta también lámina es muy importante, son las adaptaciones que tenemos que hacer dentro del domicilio, como por ejemplo, que parecen lógicos, ¿no? Pero a veces no nos percatamos y los pacientes salen de alta sin tener ningún, de repente, conocimiento de qué cosas tiene que hacer y al final pues vienen con las luxaciones o vienen con las complicaciones, ¿no? Esto es, por ejemplo, que su habitación esté en el primer nivel, segundo, que se instalen pasamanos para evitar caídas, que eviten todo lo que sea cables, objetos pequeños que puedan estar en casa, evitar las alfombras, tratar de que las cosas siempre estén a su alcance y tener asientos que sean bastante firmes para evitar que haya la hiperflexión de la cadera y puedan irse más de los 110 grados que son los rangos que generalmente pueden llegar pacientes que han tenido esta afección. Igualmente, cómo tiene que ser para subir o bajar a un transporte y qué adaptaciones tiene que tener para que el paciente no se desestabilice y pueda tener riesgo a caída, ¿no? Que son adaptaciones, tanto para miembros superiores como para miembros inferiores, ¿no? Bueno, este es el fluxograma de atención dentro de rehabilitación. El tratamiento va a depender mucho del dolor del paciente y de la fase en la que el paciente se encuentra. Entonces, dentro de rehabilitación tenemos como parte del tratamiento los agentes físicos, el ejercicio físico y los procedimientos fisiátricos, que es cuando el paciente tiene o presenta algún dolor o tiene un dolor que se puede incluso estar llegando a la cronicidad o de repente dolores tipo neuropáticos o sensibilizaciones. Entonces, podemos apoyarnos de algunos tratamientos fisiátricos. Uno, solo para mencionar, uno de ellos, de repente se ha escuchado el tratamiento con aguja seca, que es con aguja de acupuntura, ¿no? El tratamiento básicamente va hacia la búsqueda de un punto gatillo, que es, como vean acá la imagen, un nódulo hipersensible dentro de una banda tensa que está dentro del músculo. ¿Producto de qué? ¿De cómo? Los músculos dolorosos, lo cual va a generar todo un cambio a nivel muscular, tanto disminuyendo el flujo sanguíneo como también activando citoquinas. Y al final esto va a generar cambios conduciendo a la disminución del tamaño de la fibra muscular, ¿no? Entonces, cuando hay un acortamiento muscular, la biomecánica de la cadera y de la marcha se altera y el paciente, lógicamente, va a comenzar a sentir dolor por mucho tiempo. Otro, hay muchos artículos que avalan acerca del tratamiento con la aguja seca, ¿no? Hay muchas formas de aplicación también. Acá mencionan de una en específicos que es la inserción rápida con aguja seca, ¿no? Que está demostrado que disminuye el dolor crónico, mejora los rangos articulares y permite la movilización del paciente cuando estos tienen un nivel por encima, pues, de 5, de 7 o de 6, de acuerdo a la escala visual análoga, ¿no? Esto es otra de las revistas que encontré que avalan la efectividad, no solamente a nivel de los músculos de la cadera, sino a nivel de múltiples músculos en general, ¿no? Mejorando el dolor, disminuyendo la sensibilidad y mejorando los rangos articulares. Otro de los tratamientos que también podemos, o que manejamos también dentro del servicio, son los bloqueos para vertebrales. En caso de que los dolores estén yendo ya, pues, a dolores tipo sensibilización segmentaria, lo que hace es ayudar a disminuir el dolor que está en un EVA 8 o 9, inmediatamente y poder asociarlos a otras terapias, tanto la física como también tratarlos de manera residual, aquellos puntos gatillos con acupuntura, ¿no? Entonces, en este cuadrito resume que de un EVA de 8 a 9, en cuestión de minutos, puede bajar de 2 a 10. Ahora, esto no es, digamos, en el tiempo ostensible, esto va a ir bajando y lo que queremos es ganar tiempo, ese tiempo que puede ser entre 3 a 5 días para comenzar la terapia sin dolor. Bueno, y las recomendaciones básicamente del ejercicio físico, ¿no? Que tiene que comenzar inmediatamente, como dice acá, a las 48 horas post cirugía, el nivel de, perdón, las recomendaciones son entre A y B y esta va asociada siempre a un alta precoz, a disminuir los cuidados de alto nivel, a evitar los reingresos, independiente del tipo de movilización o el tipo de técnica que utilicen para la movilización, está demostrado que el ejercicio físico va a ayudar a evitar el desacondicionamiento del paciente. La terapia ocupacional instaurada desde el inicio, desde el contacto con el paciente, durante y después, va a ayudar a qué? A aumentar la calidad de vida, a mejorar el autocuidado del paciente, o sea, la independencia, y reducir costos. La rehabilitación incluye no solamente tratar, como ven, al miembro que está afectado, sino es general, evitar que se desacondicione, porque con los brazos va a evitar que se vaya a caer, con los brazos va a utilizar los agitamentos, ya sea el bastón, ya sea el andador, ¿no? Los agentes físicos, dentro de ellos el TENS, que es la estimulación eléctrica nerviosa, tiene un nivel de evidencia 2B, y para finalizar con esta diapositiva, ¿cuál es la conclusión? Lo que nosotros queremos con la readaptación y la rehabilitación es restaurar la cadena cerrada, es decir, las fuerzas musculares, tanto de los músculos agonistas, antagonistas, de pedestar al paciente, que inicie el apoyo, y posteriormente que realice la movilización y que se integre rápidamente a las actividades de vida diaria. Gracias. Agradecemos a la doctora Cerna por su exposición. Gobierno del Perú. El Perú primero. Gary rocksmiths ers realises al cuzau dirilyASía del perújo mm.